Se da la partida de la séptima, el clásico República Oriental del Uruguay. Toma la punta Creole a su costado Gran Rebelde. En el tercer puesto muy cerca el Vasco. Luego gana terreno por dentro el Riesgo. A continuación activó el Perú. Más atrás ha quedado Lulito. Faltan 800 para la meta. Creole quedó en la punta. Creole adelante, segundo Gran Rebelde. En el tercer puesto pasando Nativo del Perú. En el cuarto lugar el Vasco. En el quinto puesto el Riesgo. Más atrás lo hace Lulito. En plena curva Creole es el que corre en la delantera. Segundo Gran Rebelde, tercero Nativo del Perú. En el cuarto lugar el Vasco. Al momento de ingresar a la recta en la punta Creole. En el segundo lugar Gran Rebelde en el tercer puesto Nativo del Perú. Faltando 250 para la meta Creole en la punta. En el segundo lugar Gran Rebelde que se acerca. En el tercer puesto abierto el Vasco. Faltan 150, Gran Rebelde por el medio. Entra a dominar. Gran Rebelde ha sacado un pescueso de ventaja. El Vasco pasa al segundo puesto. Faltan 100, Gran Rebelde en la punta. Gran Rebelde primero. Llega a la meta, segundo el Vasco. Tercero Creole, cuarto Lulito. Luego el Riesgo. Gana el clásico República Oriental en Uruguay. En el número dos Gran Rebelde. Con José Montesa.